Palomita, paloma morena Pero como yo no puedo, me pongo a llorar A la orilla de la mar Palomita, paloma morena, paloma morena Vas a regresar Palomita, paloma morena, paloma morena Vas a regresar Con las alas caídas, ahí llena de pesar Con las alas caídas, ahí llena de pesar Por la noche en mi cantar, por la noche en mi cantar Te llamo llorando, ahí fatigado de esperar Te llamo llorando, ahí fatigado de esperar De la mar, a la orilla de la mar A la orillita, de la mar, a la orillita De la mar, a la orillita ¡Gracias!